Se viene nueva fiesta retro, que ya son todo un éxito. ¿Pero cómo les va a algunos de los organizadores que están por acá? ¿Cómo andan? La verdad que muy bien y bastante entusiasmado con esto que se viene, porque con otros días que hemos organizado no hemos tenido tanta respuesta del público como en esta ocasión. Más que nada por el lugar nuevo, un lugar que mucha gente quiere conocer inclusive. Cercano, muy cercano a todo, como es este espacio. Vamos hablando del Club Ípico. Así es, así es. Quedan Pinto 636. Y bueno, es uno de los lugares que nos quedaba por practicar esta clase de eventos que hacemos. Y bueno, preparándonos también para un montón de recorridos que vamos a hacer en la zona. Más que nada en lugares donde nos han pedido por Facebook y por la página misma, así que bueno, esperando el día de mañana que creo que va a ser muy, muy bien. Va a pasarlo súper bien. Y Atenjo, sin duda, que es lo que todo el mundo espera. Chicos, yo les voy sacando años, pero hace 40 y... Traté de sacar. No, no, les saco años de que están juntos, tocando. Yo la otra vez dije 43, me gritaban. No, te quedaste corta. Me quedé recorta. ¿Cuánto hace que están? Y ahora el 19 de diciembre, 47. 47. Ah, viste, 47 años Atenjo, que ya son... Lo que van a hacer a los 50. Yo te digo... Sí, los bastones. No, no, Guinness. No tenemos plata para poner en los Guinness, porque sale muy caro. Pero si lo ponemos, son de las bandas más legendarias. Más legendarias de la provincia. Con todos originales. Algunos que se sumó después. Sí, si tuvimos, bueno, la desgracia diríamos que uno de los... Que era amigo mío, nuestro baterista, que era Raúl López, falleció. Bueno, pero no porque se haya, digamos... Exacto, sí, hubo variaciones, sí, hubo variaciones, pero bueno, el más viejito soy yo. No es por el pelo, sino que estoy desde el primer momento. Y que además veíamos en una de las presentaciones, pasamos un video tocando a Genjo en sus primeros años. Y qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso que la gente sigue atrapados, gritando, bailando, cantando. Es increíble. Sí, no, mirá, yo digo que no sabemos cuál es el final. Estamos como Mirta Legrán, ¿viste? Que dice que se va este año y que se va el otro año. Nosotros decíamos, bueno, esto se termina, se termina. Pero si Dios nos da salud, seguramente la gente dirá cuándo se termina. Porque el apoyo es incondicional, la gente agradecida de corazón porque realmente nos pone muy bien el ver cómo decís vos, que la gente se divierte, que viene y se te acerca con una lágrima, que hace tiempo que no nos ve, que ha formado a su familia. Y bueno, por ahí vienen con sus hijos y comparten con nosotros. Mirá, dice, esta era la banda con que nos conocimos con tu padre o, bueno, con su pareja, con lo que sea, ¿no? Tienen magia, es una banda que tiene magia. Sí, lo que pasa es que estéticamente, viste, ya arriba del escenario, qué sé yo, somos grandes. Bueno, por eso digo, tiene magia porque trasciende todo, trasciende todo. Es una cosa, mirá, no sé, hay 500, 1000 personas, todos bailando, esperando. Eso es maravilloso. Sí, y después lo lindo de todo esto es que esos chicos que por ahí llevan los padres para que nos conozcan, realmente se enganchan. Claro. Se enganchan porque decís, bueno, pero viste, por el tipo de música que yo creo, con todo respeto a la música de hoy, yo creo que esa música de los 70, los 80, los 90, es como que no sé si se va a dar otra posibilidad que se dé, es decir, de ese tipo de calidad de música, o por lo menos yo me, será porque yo me crié con esa música y la siento así. Yo no comparto lo de hoy en día. Bueno, pero además también tienen esto que se ayorna, ¿no? Sí. Que no solamente se quedan con lo de esa época, sino que ustedes permanentemente... Sí, 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 eso es lo que queríamos decir un poquito, decir, a cada show le vamos agregando algún tema retro, pero bueno, que no hacíamos, es decir, como para que la gente que se habitue a seguirnos tenga la posibilidad de escuchar otros temitas que son clásicos, ¿no? Bueno, ¿dónde y cuándo es esta fiesta retro? Vamos a recordar, sabiendo que las entradas con descuento están aquí en el ECO Multimedios. Bueno, a partir de... Creo que, por lo que me dijeron hoy los chicos que están con nosotros organizando, hasta mañana al mediodía hay tiempo para venir a retirarlas acá en el ECO. Después directamente por puerta, vuelvo a repetir la dirección, es Pinto 636, es en el Ípico. Y bueno, los esperamos a todos a partir de las 23.30 horas en el lugar. Va a haber una sorpresa porque sabemos bien que estamos ahí en las puertas del Día de la Madre. Sí, claro. Así que estamos preparando algo, no solamente con la banda, sino también para aquellos que quieran llevarse un recuerdo. Y bueno, no podemos decir más nada porque si no... Lo dejamos ahí. Fiesta retro, señores. Mañana en el Club Ípico, recuerden las entradas aquí en el ECO Multimedios. Gracias a los dos y a todo el equipo que está organizando esto. Gracias a ustedes por el lugar, por el espacio. Gracias.